La novena cumbre de las Américas, más allá de las polémicas sobre los países invitados, podría arrojar logros, especialmente en tres temas cruciales para la región. La lucha contra el COVID-19 y las futuras pandemias, los desafíos del cambio climático y la situación migratoria en el continente que está aumentando exponencialmente desde 2021. En particular cuando algunos países como México están implementando políticas energéticas no renovables y la Casa Blanca busca establecer políticas migratorias a nivel regional, más allá de su frontera y el Triángulo Norte. Y más allá de que Estados Unidos tiene que cambiar y reformar sus leyes migratorias, particularmente con su sistema de asilo, creo que es una gran oportunidad para que todos los países del hemisferio se unan para tratar de enfrentar no solamente la migración, sino las causas de raíz que impulsan este fenómeno. Según Lilabed, analista internacional del Wilson Center, las ausencias en la cumbre podrían debilitar el alcance de los logros. Pero el evento sigue teniendo mucho valor simbólico en términos de la defensa de la democracia en el continente y en particular el envío de un mensaje a América Latina. Estados Unidos quiere mostrar respaldo a la región frente al acercamiento de Rusia y China, algo que también el profesor Diego Batisteza resalta como muy importante. Rusia es un contrincante geopolítico, mientras que China es un contrincante geoeconómico. Entonces seguramente si por un lado y entra en el tema de seguridad para Estados Unidos será importante en la cumbre definir cuáles son los países que declaradamente son aliados de la Rusia de Putin en términos de seguridad regional. El tema económico, el gran factor será China. Algo interesante que podría emerger. Frente a una región latinoamericana donde el bloqueo político de izquierda ha crecido y podría crecer más con Colombia y Brasil este año, se podría ver una solicitud de más influencia de este bloque liderado por México. Proamlo está tomando la iniciativa de volver a poner en la mesa un bloque de izquierda latinoamericana que tiene algo que decir, que quiere decir algo y que quiere influir en la agenda. Los expertos dudan que esta cumbre pueda cambiar la relación entre América Latina y China y son escépticos sobre la posibilidad de que alcancen logros históricos. No creo que vaya a haber un cambio o algún anuncio completamente sin precedentes, no creo. O sea, no veo esa situación y ese escenario. Jacopo Luzzi, Voz de América.